Gracias Presidenta, bueno esta es una nota presentada por un vecino el distrito donde solicita información acerca de un tema que nosotros venimos charlando ya en varias oportunidades en este Consejo Liberante que es acerca de estos loteos que proliferan cerca de la zona rural del distrito que a nuestro entender y por lo que pudimos ver están flojitos de papeles y en la sesión anterior habíamos presentado un proyecto donde planteamos cuáles eran los perjuicios que iba a tener el municipio cuando la gente que compra estos terrenos y no puede escriturar empieza a demandar servicios municipales que el municipio no va a poder cobrarles. El municipio, hace dos semanas pudimos ver que el municipio ha tomado nota de lo que se planteó en este Consejo Liberante y ha hecho algunas publicidades donde los vecinos que están por comprar o están interesados en solicitar información sobre estos loteos puedan ir al municipio y ver si estos loteos tienen o no, están o no en condiciones de venderse. Lo que nosotros planteamos es que en realidad en varios, no digo en todos, pero en varios de estos loteos lo que hacen es, se inicia el trámite, se presenta el trámite y ya eso pone a los inversores de estos predios en condiciones de empezar a vender los lotes. Cuando nosotros sabemos y ha pasado en otro tipo de loteos que recién se pueden vender esos lotes, cuando está terminado no solamente el trámite provincial, el trámite municipal, sino el trámite provincial. Nosotros sabemos y entendemos que Florencio Varela hace años viene creciendo y creció en función de muchos asentamientos y loteos que se fueron haciendo, podemos compartir o no, fueron decisiones políticas, pero el distrito creció así y eso después generó varias situaciones problemáticas donde había que resolver la cuestión de infraestructura de esos barrios, porque había gente que estaba viviendo ahí y había que resolverlo. Lo que nosotros estamos haciendo, si no abordamos esta problemática de estos terrenos, estamos hipotecando realmente los recursos del municipio, porque el municipio va a tener que realizar obras que no le corresponden hacer al municipio, son obras que le corresponden hacer a los muchachos que están invirtiendo en estos loteos. Estas obras de infraestructuras tienen que estar hechas antes de que la gente empiece a comprar, porque si no, lo que nos compramos para adelante es un pasivo municipal, donde esa gente que está viviendo ahí no va a tener calle, no va a tener cloaca, no va a tener agua, y a dónde va a ir a pedir, al municipio. Así que señora Presidenta, yo lo que voy a solicitar es que esta nota se incorpore y se trate en conjunto con el expediente que no tengo el número ahora, pero fue el que se presentó en la anterior sesión por este bloque, que trata sobre el mismo tema, sobre los loteos ilegales que hay en Florencio Varela. Gracias, concejal Camiletti. Hay una solicitud de que les pedí... Perdón, concejal Suárez, no lo vi, discúlpeme. Señor Presidenta, simplemente quería hacer un aporte a lo ya mencionado por el concejal Camiletti, que en muchas de las partes de su educación coincido, simplemente tal cual él lo ha manifestado, y que preocupó, porque en la sesión donde dimos el tratamiento de este expediente que se encuentra en la comisión, que fue a la comisión, expresamos la preocupación de algunos vecinos que estaban haciendo algunas consultas respecto de esa sesión. Tuvimos, se dio publicidad a través de las redes sociales, tal cual lo manifestó también el concejal Camiletti, una nota publicada por funcionarios municipales a donde pedían que quienes estuvieran interesados en la compra de alguno de estos terrenos, en alguno de estos loteos, se acercaran al municipio para que, de alguna manera, tuvieran la información necesaria de si estaban haciendo, realmente invirtiendo los recursos que tiene cada uno de sus vecinos en un lugar donde después no se sientan estafados. Y sabíamos que iba a estar, digamos, llegando también esta inquietud al Consejo Deliberante. Por eso la premura con que dimos el tratamiento en la sesión anterior a ese expediente formulado acá por el bloque Nuevo Encuentro. Pero creo también, señora Presidenta, que, de alguna manera, y coincido en que este expediente acompañe ese expediente al cual le dimos tratamiento, para poder hacer que se alcance, mandarlo como un alcance, para que pronto, pronto, la Comisión, eso también lo habíamos acordado, pronto la Comisión invita el despacho correspondiente y podamos tratarlo acá en el recinto. Es algo que está preocupando. Y bueno, por lo que sabemos, están llegando los vecinos a consultar. Esta vez vino por una nota, pero nos han llegado vecinos de forma individual, a los concejales, preguntando y solicitando información respecto de esta... Quien invierte en un lote o que va a ser el techo de su hogar, quiere estar seguro, digamos, de poder tener la posibilidad de después tener su título perfecto, digamos, ¿no? Su escritura, para poder dormir tranquilo allí con su familia. O sea que es un problema que tenemos que atender rápidamente. Así que esta bancada va a acompañar los solicitados por el concejal Camiletti, que este expediente vaya, forme un alcance al otro expediente.